Crecino, Davis me la ha jugado Oye tío, tenemos que hablar Pues venga, habla En serio tío, cuando te digo que tenemos que hablar es que tenemos que hablar Pero bueno, ¿tú eres imbécil o qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Acaso no has visto la hora que es? Tengo vecinos, ¿sabes? Coño, ¿y qué pasa? O sea, tú ves normal gritar a las 3 de la mañana Tú lo ves normal, ¿no? Mira, si me hicieras caso cuando te... ¿Ves? El vecino Bueno, no te preocupes, hablaré con él y le pediré perdón, ¿vale? Eso, habla con él Tus ayudantes y sin parar de provocarme Oiga, siento... Entra Vale ¿De verdad te parece necesario ir pegado a mi puto culo? Que te ven, colega Bueno, ¿qué? ¿Ha aceptado tus disculpas? Bueno Pregúntale tú mismo ¿Quién? ¿Qué es esto? ¿Una cueva? ¡Hostias! Espera, nunca te he visto por la comunidad Soy nuevo Y no grites Solo te pido Que no grites No, 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 no grito Pero digo, o sea, si hay un novenquilino Lo normal es que nos avisen con una nota o una carta o algo, ¿sabes? Muy bien Pues vamos a ver Hay cosas que debéis entender Siento haber gritado, de verdad Eh, quietecito ¿Vale? Quietecito Sí, perdón Quieto Quieto Aquí, quieto estoy más... Más guapo Oiga, lo sentimos mucho, de verdad Sí, sí Sobre todo él, que es el que ha gritado Pero bueno, ¿cómo eres tan cabrón? Ah, no, si quieres me dejo pegar un tiro con este señor Que te invitado porque no me hagas caso, tío Es invitado a las horas que me diría O sea, no, si al final vas a decir No, es que al final va por mi culpa que este tío nos trae un tiro Es que, ¿es que, pollo? O sea, si Es que, ¿cómo? Es que, siempre haces las monotas tres de la mañana Y encima tú te haces a escuchar ¡No, no, no! No quiero ser grosero con vosotros, ¿vale? Pero os juro que como no os quedéis callados Os pego un tiro a los dos ¿Vale? Sí, sí Vale, vale Muy bien Así me gusta A ver, decidme ¿Qué hora es? Bueno, creo que ya lo he dicho, las 3 de la mañana. Las 3, sí, sí. Eso ya lo he dicho yo. Bueno, es que no quiero quedar como el tonto, ¿vale? Quizás es que ya lo eres. ¿Has pensado en ello o qué? A ver, escuchadme una cosa. Yo mañana me levanto a las 7 de la mañana, ¿vale? Exactamente dentro de 4 horas. Y aquí estoy, perdiendo el tiempo con vosotros. Así que vamos a hacer una cosa. Os voy a pegar un tiro, pero solo a uno, ¿vale? Vale, a ver si lo he entendido bien. Se levanta dentro de 4 horas. Y está claro que no le gustan los gritos. Sin embargo, está aquí. En lugar de, yo qué sé, venir, decirnos que nos callemos y volverse a poner a dormir. No sé, y encima quiere hacer más ruido pegándonos un tiro. O sea, es un poco raro, ¿no? Escucha, uno debe morir. Pues está claro que él, por su culpa usted no puede dormir. Es él el que ha gritado. ¿Pero por qué le ha pegado un tiro? Mira, no me gustan las traiciones, ¿vale? Está claro que te quería ver muerto. Hombre, visto así, supongo que gracias. Mira, de gracias nada. Tú eres el que ha gritado. Y no me gusta que griten. Vale, pero ya ha matado a uno. Y yo le prometo que no voy a gritar. A ver, dime por qué no debería matarte. ¿Eh? Pues, a ver, esto... A ver, está claro que he gritado. Y no debería haberlo hecho y le pido perdón por ello. Mire, yo solo he venido aquí a casa de un amigo para ver el partido y después pues hemos trasnochado. Hemos tomado unas cuantas birras y... Y sí, he gritado. Y le vuelvo a pedir perdón, de verdad. Mire, yo tengo proyección de futuro. Quiero casarme, tener hijos y... Joder, he acabado la universidad hace nada. Estoy licenciado. Tengo una vida, de verdad. No quiero morir. Quiero tener un trabajo. Quiero superarme como persona. De verdad. Déjeme vivir, por favor. Vaya. Me has emocionado. Oh, gracias a Dios. Pero... ¿Para qué arriesgarse? ¿Eh? No, sí. Yo también me lo pregunto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Para qué! ¡Suscríbete al canal!